Somos una administración responsable con el medio ambiente, que busca siempre entregar herramientas de trabajo seguro a nuestra comunidad. Enmarcados en ese concepto, esta mañana la Dirección de Gestión Ambiental, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de Catamayo, capacitó a quienes integran la asociación Aso Planeta, con temas de prevención de incendios y manejo de desechos sólidos en tiempo de emergencia sanitaria. Para indicarles que la pandemia no es que ha terminado, sino que la pandemia continúe y ellos tomen todas las medidas de precaución. Además de eso, hemos recibido el apoyo del Cuerpo de Bomberos para que nos ayuden en una capacitación netamente en el tema de manejo de fuego y en el tema de primeros auxilios, justamente para personas que trabajan acá. Estas personas van a entrar en el proceso de reciclaje domiciliario de la ciudad. Para ellos es muy beneficiario porque tenemos una planta de reciclaje totalmente habilitada, totalmente funcional. Hemos hecho algunas obras para mejorarla. Y la idea es que ellos ya no hagan el reciclaje en la celda de disposición final, donde realmente ellos están expuestos a animales, expuestos al viento, sino que ya lo hagan de una manera ordenada dentro de una planta de tratamiento. La implementación de un plan adecuado de manejo de residuos es necesario en Catamayo. Y con la clasificación domiciliaria de desechos sólidos lo vamos a desarrollar con eficiencia. Pero es un trabajo que dependerá mucho del apoyo ciudadano y el cuidado que le demos al medio ambiente. Justamente ellos serán capacitados, ellos realizarán esta labor, ellos pertenecen a una asociación que se llama AsoClaneta. Son 11 personas que están organizadas y estamos trabajando conjuntamente con ellos para que esta labor se realice de la mejor manera. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Abogado Armando Figueroa Gursa